¿De qué forma lo hacen? El alcalde de Naulingo se prepara para entregar su CIA a una persona que trae nuevas estrategias de desarrollo para dicho municipio y su elección se llevó a cabo este día. Este día estamos haciendo la elección, una elección democrática, para elegir alcalde por un día y sus concejales, en la cual pues tenemos algún jurado calificador que son los representantes del CONA, del INNA, Casa de la Cultura, y lo mismo la participación de los niños porque tienen que votar para escoger a su alcalde y a sus concejales. Mencionó desde qué fecha nació esta iniciativa en donde los alumnos también practican los valores para poderlos enseñar en sus familias y comunidades. En esto tenemos 17 años de estar participando en este ejercicio y al final vemos que ha sido bien positivo, no solamente para Naulingo sino que nos alegramos cuando hay municipios que también retoman el trabajo de la participación de las niñas. Como toda acción tiene su reacción, estos espacios han creado grandes resultados, enfatizó el Edil. Y en base a este proceso que hemos venido realizando, fue que creamos una vida nueva para una niña y un niño, en la cual se le da mayor cobertura en la participación a la niñez en todos los centros escolares de nuestro municipio. ¿Es así como nace esta iniciativa, alcalde, para incluir a los niños? Así fue como nació y esto es más grande porque ahora tenemos becados, como 45 muchachos becados, que también han salido la mayor parte del sector rural y bueno, que tienen muy buenas notas para poder ejercer estas becas. Conocemos bien todo este trabajo que hemos venido haciendo y es parte de los frutos que están dando aquí en nuestro municipio, que no solamente ha sido la participación por sacar a un alcalde y concejales de niños, sino que al final pues logran oportunidades más grandes. Además instó a los diputados que hacen estas actividades a que también entreguen el salario de un día a los alumnos que participan como diputado por un día, tal como lo hace él cuando el alumno toma posesión. Y claro, pues el niño que es alcalde, yo le doy mi salario del día que yo trabajo, el síndico lo mismo, le corresponde lo que gana en el día, los concejales lo mismo le toca. Invitar a la asamblea legislativa que si ellos también dan un día a un niño en la asamblea legislativa, pues también que deberían de dar el salario de ellos de ese día para estos niños. Por último, se destacó el trabajo que continúa después de que se conoce al nuevo alcalde de la vía de Naúlingo. Bueno, ya cuando tenemos los escogidos, los que ganaron, podríamos decir, este día, este hacemos hoy en octubre, no sé si es el 7, no estoy muy segura la fecha, pero es el mes de la niñez, en octubre, en la cual pues toman posesión los niños. Conocen cómo manejar un municipio, qué temas se abordarían como alcalde junto a su consejo. Esto es parte de lo que ellos practicarán. Adriana Andino, TBS Noticias.